Hola, hola, ¿cómo están chiquitines? Bienvenidos a una edición más de Oz. Yo soy Oz y hoy tenemos un programa maravilloso. Ya estamos de regreso y hoy quiero hacerlo con un tema que me han estado preguntando muchísimo a través de TikTok. Que si no me siguen en TikTok, por aquí les dejo, por aquí, por acá, les dejo la dirección para que me sigan en TikTok. Porque estamos dando consejos, estamos dando tips de cómo vestirse, de cómo vestirse en la cuarentena. Y mucha gente me ha preguntado, oye, ahora que ya estamos saliendo, ahora que ya se empieza o nos dan chance un poquito de ir a restaurantes, al cine creo que todavía no, pero bueno, a restaurantes y así. ¿Cómo vestirnos para esa primer cita? Seguramente por ahí ya tendrás una que otra por ahí ya que la tienes bien vista y todo. Que se han hecho amigos, pero todavía no se conocen. ¿Por qué? Porque no podíamos salir y no podíamos ir a ningún lado. Pero ahora que ya se está podiendo salir, quizá ya estás planeando invitarla a algún lado. Y seguramente estás muy nervioso porque pensarás, ¿y cómo será? ¿Será como en las fotos? Porque ya saben que a veces esas fotos nos engañan. Hijitos, esas fotos nos engañan. Están bien retocadas, bien photoshopeadas o las toman desde un ángulo de arriba que no se les ve la panza ni la papada a las chavas. Y cuando la ves en persona, ¡ay, juezú! Ahí te das cuenta que algo raro por ahí pasó. Pero bueno, seguramente estás muy emocionado porque por fin la vas a conocer. Y ella desde luego, la chica en cuestión, también debe estar emocionada porque seguramente ya estuvo viendo tus fotos en Facebook o fotos que seguramente tú ya le mandaste. Espero que no se las hayas mandado en Cuerecuaro, o sea, en paños menores. Espero que no las hayas enviado así. Pero bueno, seguramente ya por ahí se conocen por fotos. Pero va a llegar el día y está llegando el día en que se van a conocer en persona. Y mucha gente me comenta y me pregunta, ¿qué me pongo? Por favor, deme algunos consejos, deme algunos tips para saber qué ponerme en ese día tan especial. Quizá no te garantizo que vas a encontrar a tu media naranja, pero lo que sí te garantizo es que vas a despertar toda la pasión y la sensualidad que seguramente quieres proyectar. Yo soy Oz y en el episodio de hoy te voy a enseñar algunos tips básicos de cómo vestirte y aplicar el charm, aplicar la elegancia en tu primera cita. Seguramente ya has visto fotos y seguramente ya te pusiste ahí más o menos a investigar, a ver sus amistades, a ver a dónde ha viajado, con quién ha estado y cómo se viste. Lo que quiere decir que ya más o menos te diste una idea de quién es. Y pues si esas imágenes que ella ha visto de ti o que tú has visto de ella no están muy retocadas y no son de hace más de una década, pues ya llevas un camino recorrido. A partir de aquí lo más importante es estar al menos a la altura de sus expectativas. Y para eso en un hombre el outfit es primordial, es muy importante. Mi intención con este video no es describir un look oficial, un decirte, solo puedes ponerte esto y esto y esto. Esa no es mi intención, sino darte algunas claves con las cuales te puedas identificar y puedas aplicarla a tu estilo personal. Y es que muchos expertos en moda te van a decir qué ponerte, qué usar, qué te queda mejor. Pero mira, la verdad es que todos tenemos estilos diferentes. Yo no te puedo decir ponte esto, ponte el otro. Si tú a lo mejor eres un rockero o a lo mejor eres un romántico empedernido o eres un artista o eres un hipster. Hay muchísimos modelos, entonces yo no te puedo decir exactamente qué ponerte. Y es que no importa lo que te pongas porque esto va más allá de un simple outfit. Y estos son cuatro tips para tu primera cita. Así que pon atención. Uno, lo obvio, ir siempre limpio y bien aseado. Esto es lo mínimo que se te debe de pedir en una cita. No creo que quieras llegar a una cita todo apestoso y oliendo a caño, ¿verdad? Por eso, un buen olor y un outfit impecable son indispensables. Tip 2. Comodidad es igual a seguridad. Si estás molesto por algo que te sucedió, vas a estar muy incómodo en esa primera cita. O si traes unos zapatos o unos sneakers que te aprietan, no vas a estar para nada cómodo, te vas a sentir no bien, ya vas a querer terminar la cita y te la vas a pasar fatal. Por eso es importante que estés muy cómodo en tu primera cita, porque esto te va a dar seguridad y a su vez te permitirá mostrar quién eres. Tip número 3. Presume tu personalidad. El estilo de un hombre no solo es parte de él, es su manera de expresarse. No importa el outfit que tengas, tu personalidad es la que va a dar brillo en esa primera cita. Tip número 4. Los detalles marcan la diferencia. A todos nos gusta sentirnos especiales y si nos enfrentamos a nuestra primera cita, te vas a querer sentir aún más especial. Así que añade un complemento que diga, esto lo hice por ti. Como por ejemplo, vas a la barbería, te haces un buen corte de pelo, te arreglas bien la barba, el bigote o lo que sea. Pero algo que le diga sin decirlo verbalmente a tu pareja, mira, esto lo hice por ti. Vamos, pon un poquito de tu parte, pon un poco de esfuerzo y créeme que ella se va a dar cuenta y te lo va a agradecer. Son detallitos pequeños, pero imagínate que llegas tú con unas uñas de pollero o unas uñas de carnicero. Créeme que eso no le va a gustar a la chava y al contrario, hasta la vas a asustar y la vas a alejar de ti. Con estos cuatro tips más el outfit que lleves, estoy seguro que vas a impresionar a más de una. Y teniendo estas cuatro claves en mente, ahora sí, abramos el vestidor y veamos cuál es el outfit adecuado que te puedes poner para deslumbrar a esa chava que ya te trae mordiendo calzón. No olvides que esto es solamente una guía, porque todo va a depender de la personalidad, de los gustos que tú tengas y del estilo que tengas, que eso siempre hay que respetarlo. No importa si eres un pintor, si eres un emo, o si eres un darqueto, un ponqueto, o si eres un hipster, no importa lo que seas, pero en tu estilo tienes que aprender a vestirte bien. Ya se los he dicho en varios videos y si no los han visto, les recomiendo que se echen una vuelta por mi canal, porque tengo muchos videos donde estamos hablando de cómo vestirte con elegancia. El perfume. Lo primero es oler rico. A nadie, a ninguna chava le gusta que huelas a caño, que huelas a zapato o a queso rancio. A todo mundo, incluido desde luego a esta chava que tanto le gustas o con la que tú quieres, le va a encantar que huelas rico. No hay nada como llegar con ella. Bueno, ahorita ya no puedes besarla ni abrazarla para saludarla, porque siempre hay que guardar su sana distancia, pero por lo menos que le llegue ese olorcito que diga ¡Ah, caray! Este huele delicioso. Alguna vez una chava me dijo, con este perfume, quien huela así, soy capaz de casarme con una persona que huela a este perfume. O sea, imagínense la importancia que es oler bien. Y es que la neta, el outfit es fundamental. Lo primero que va a ver la chava es lo que va a contar. Pero oye, el as bajo la manga será que huelas rico, que huelas delicioso. Algunos estudios muy serios de psicólogos afirman que un buen aroma es fundamental en este juego de la seducción. Pero bueno, tampoco abuses porque también es muy molesto estar oliendo a demasiado perfume, ¿no? No les ha sucedido que de repente hay gente que pasa y deja el hornazo a perfume, aunque huele rico pero es demasiado, entonces ya no está tan chido. Así que sé discreto, con un poquito en el cuello o un poquito en las muñecas, con eso tienes suficiente. Ahora pasemos a otro punto importante, la camisa. ¿Qué te vas a poner? Yo recomendaría que no te pusieras una t-shirt porque las t-shirts son medio informales. A menos que te pongas una t-shirt como la que yo traigo con algún saco, una americana, un blazer, depende como le digan en tu país. Bueno, ya es diferente, pero si te vas con una playera de Los Vengadores o con el rostro del Spider-Man aquí, la neta no te vas a ver bien y no te vas a ver nada seductor. Así que yo les recomendaría que se pusieran mejor una camisa, pero eso sí, bien planchadita, bien limpiecita, camisa impecablemente, tanto en su apariencia, que no esté rota, que no traiga por ahí un botón que le falte, no, perfectamente que te entalle bien, ni muy apretada, ni muy floja, que te quede bien la camisita, siempre limpia. Una vez me platicó una chava que salió a una cita y el galán este que le estaba tirando la onda, traía su camisa, según él, muy limpia y hasta almidonadita, con almidón y bien planchadita, pero el cuello todo amarillo del sudor. Entonces, si tu camisa ya está así medio rascuache, con sudor y así, que levantes el brazo y traiga la mancha del sudor toda amarilla, mejor no uses esa camisa. Una camisa tiene que ser impecable. Si puedes salir a comprarte una camisa, yo sé que ahorita está todo cerrado, pero a lo mejor que la pidas por internet, pídala con tiempo para que te llegue, porque se está tardando demasiado, pero bueno, una camisa bien limpiecita, una camisa nueva. Son de esos detallitos que la chava lo va a apreciar, ¿no? Porque imagínate, si tú en ese día tan especial que la vas a conocer, no te procuras, no te cuidas, no haces algo por ti, pues imagínate ya después. Haz algo por ti y ese día vete bien estrenadito. Con que te lleves una camisa limpia, una camisa nueva, o tus sneakers nuevos, o tu pantalón nuevo, algo que lleves nuevo, créeme que ella lo va a apreciar y tú te vas a sentir más seguro. Una camisa blanca es lo que yo recomiendo porque eso combina con todo, ya sea que te pongas jeans, que te pongas chinos, con una camisa blanca no le fallas. Ahora, también puedes ir un poquito más allá y adentrarte en el mundo de las rayas. Una camisa de raya, rayas anchas, rayas delgadas o rayas combinadas, anchas y rayas delgadas. También puedes hacerlo, o si eres muy atrevido, pero ojo, tampoco te pases. Puedes llevar una camisa estampada. Hay algunas camisas con flores muy bonitas. No esas tipo de Versace que ya como que pasaron de moda, las que usaba Luis Miguel en los ochentas, ¿no? Con demasiadas flores y eso que está totalmente out. Pero sí alguna camisa con algún estampado muy bonito. Tampoco no te vayas a llevar un estampado de un tigre, una cara de un tigre y te volteas y atrás está el tigre rugiendo, porque la neta te vas a ver muy mal. Mejor esas evítalas. Pero si eres un poquito atrevido, sí métele color. Métele un poquito de estampado a tu camisa y siempre te vas a ver muy bien. Y ahora vámonos para abajo, el pantalón. Aquí para no fallarle también, el de mezclilla. Con ese sales de cualquier apuro. Pero ojo, no te vayas a llevar un Rippet Pants o unos Rippet Jeans, que son estos pantalones que están rotos a propósito, porque la verdad es que están padres y todavía están en tendencia. Pero en tu primera cita no te lo recomiendo, porque la neta la chava va a decir, oye, este cuate no le alcanza, pero ni para los pantalones. Mira nomás estas fachas con las que trae. Ahora, todo depende de a dónde vas a ir. Si vas a ir al cine, si vas a ir a cenar, si vas a ir a desayunar, si vas a conocer a sus papás, qué vas a hacer. Es como te debes también de vestir. Pero bueno, eso lo vamos a ver en otro video, porque si no, no alcanzaríamos. Sería un video muy largo. Entonces, como les decía, unos jeans nunca le vas a fallar. Es un estilo y un corte muy clásico. La verdad es que están muy bien. Pero ojo, también hay de jeans a jeans. No te vayas a poner esos jeans todos acampanados o todos flojos, tipo baggy, que la neta se ven muy mal. Ponte unos jeans slim fit, si tu cuerpo te lo da desde luego. O unos jeans que estén ajustaditos, ¿no? Que te levanten las natches, que te levanten el trasero. Ahora, si eres un poquito más clásico, puedes optar por unos chinos. Los chinos, la verdad, siempre van con todo. Imagínate, una camisa blanca con unos chinos en color beige o en color azul marino, se van a ver perfecto. Ahora, vámonos a los calcetines. Aquí es un punto bien importante porque suele pasar desapercibido. ¿Cómo te quieres ver? Hay que tener mucho cuidado en el tema de los calcetines. A mí, la verdad, hasta me dan un poquito miedo. ¿Por qué? Déjenme les explico. Imagínate que de pronto te pones unos calcetines... O sea, tú vas perfectamente vestido y te pones unos calcetines de bobo esponja. Exacto. En ese momento se cae todo tu encanto. O te pones unos calcetines de los Avengers. O te pones unos calcetines de bolas así grandes y todo. Que totalmente echan a perder tu outfit. Así que hay que tener cuidado. Yo, la verdad, en lo personal, prefiero no usar calcetines. Bueno, más bien, sí usar. Pero de estos que son pequeños, que el tobillo está desnudo, que parece que no traes, pero sí traes. Porque, ojo, si no te pones calcetines, te van a oler las patas. ¡Faz un mecha! Bueno, seguramente ya lo has hecho y ya has visto cómo huele, ¿no? Entonces, evita ponerte cualquier tipo de calzado, ya sea zapato o sneakers, sin calcetines. Si quieres dar ese efecto de que no traes calcetines, como te digo, ponte estos calcetines que nada más te cubren un poquito del empeine y el talón, y listo. Parece que no traes, pero si traes, no vaya a ser que de pronto llegue el momento romántico de esa primera cita. Uno nunca sabe. No vaya a ser el momento que tengas que ir al cinco letras a aplicar la pasión, te quites los zapatos y... ¡Huela horrible! Así que cuidado, ponte siempre calcetines. Y bueno, este tema de los calcetines es un poco controversial, porque mucha gente es muy atrevida y dice, yo soy muy extravagante y me pongo mis calcetines color neón, amarillo neón, que también se ve... Digo, cada quien sus gustos y lo respeto, pero para la primera cita y para que deslumbras a esta chava, creo que no es lo adecuado. Y por último, pero no menos importante, o hasta para mí es de los más importantes, son los zapatos, los sneakers o botas o lo que te pongas en los pies. Excepto chanclas. No te vayas a llevar unas chanclas de pata de gallo, por el amor de Dios. Lo más importante, como lo puedes imaginar, es que estén impolutos, pristinos, que estén totalmente limpios, que realmente rechinen de limpios. Una vez una amiga me dijo, oye, ¿por qué yo cada que te veo parece que traes sneakers nuevos? Bueno, porque sí, casi siempre uso sneakers nuevos, pero además me gusta traerlos totalmente limpios. Les pongo mucho tiempo en limpiarlos, en dejarlos siempre que se vean como nuevos, porque esto, créanme, llama la atención. Y aunque mucha gente y por ahí les pueden decir, ay no, las mujeres no se fijan en los zapatos, créeme que sí. Con la experiencia y con los años que tengo y de tantas mujeres que he conocido, créeme, las mujeres se fijan en los zapatos. Porque además con los zapatos defines tu personalidad, quién eres, ¿te dan cuenta la importancia que es el calzado? Y casi igual de importante es que sean unos zapatos cómodos, que no te queden grandes para que no andes chancleando, que des el paso y se te vayan saliendo o que te queden muy apretados que no puedas ni caminar porque ya te duele mucho el pie. El zapato tiene que ser cómodo. Y es que imagínate que llegas a la cita con los zapatos todos chamagosos, los zapatos todos viejos, los zapatos todos peloteados, créeme que no vas a dar una buena impresión porque la chava en cuestión va a decir, pues mira cómo cuidas sus zapatos. Si así como cuidas los zapatos cuidas tu vida, estás del nabo, mijo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con los zapatos. Y es que recuerda, no importa que lleves zapatos, sneakers, botas o lo que te pongas, pero siempre tienen que estar totalmente limpios. Y ahí estás, preparado y listo para triunfar en tu primera cita. Si te gustó este video, no olvides dejar tu like, compartirlo en tus redes sociales y seguirme en Facebook, en Instagram, en YouTube y ahora en TikTok. Yo soy Oz y nos vemos en el próximo episodio. ¡Gracias!